Juego amigos, bienvenidos a un gameplay especial de Romancing Saga, Minstrel Song, que es un remake del Romancing Saga original que salió para Playstation 2, el remake, esta es la versión remasterizada de ese remake, porque el juego original salió para Super Nintendo, y después de hacernos bolas con la historia, les presento a Albert, nuestro protagonista de una de las historias incluidas en Romancing Saga, porque la verdad es que yo no he tenido ningún contacto con la saga de Romancing Saga, no es chiste, es la verdad, siempre que preguntaba acerca del juego, se me decía que era un juego muy clavado, siempre tuve la tentación de jugar alguno de sus títulos, pero nunca llegué a culminar esos deseos, hasta ahora que me toca jugar la versión remasterizada del remake Romancing Saga, Minstrel Song Remastered, que ya está disponible en todos lados y que ahorita están viendo este gameplay especial, que gracias a Square Enix tuvimos la oportunidad de jugarlo, en fin, pues la verdad no tengo ni remota idea de cómo se juega todo esto, así que pues vamos poco a poco descubriéndolo juntos, juego amigos, todo esto es completamente retro, no puedes controlar la cámara, a ver cómo es eso de autorrón, a ver, se dirige solito el mono, eso me imagino que debe ser algo que agregaron para esta remasterización, asumo, que va automáticamente hacia el... no, ok la canción, oh no, demasiada libertad me estresa, ya me dio ansiedad, supone que el verde es un príncipe y que creo que se maneja bien raro claro, es un juego de playstation 2 o sea, ya regresé a los cuartos, pero ¿dónde tengo que ir? vuelvo a repetir, es un... este es un... la remasterización de un juego de Super Nintendo que fue remakeado, entonces... tiene como mucho sentido algunas cosas, ¿no? algunas cuestiones de diseño que ahora pues ya no se usan pues, ¿en dónde? no hay nada en mi cuarto, Mensa o sea, ya agarré y... ya va tres veces que llego, voy a mi cuarto y no... bueno, en realidad son dos, pero... esa es la tres a ver pues 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 supongo, ¿no? que eso se refería a la hermana bueno, que también, la verdad es que el juego hacía sido específico, me dijeron, te esperamos abajo y yo así, ¿de dónde es abajo? bueno, disculpenme, hoy no me levanté el chien ahí voy a ver a ver inspirado en el chien inspirado en la época medieval humana real pues pues no puede aspirar al trono bueno, vosotros somos los que vamos a ir al trono ella no, ella será casada con el rey de otro lado que buena fiesta Diana se une a tu fiesta soldado A se une a tu fiesta soldado B se une a tu fiesta que buena fiesta realmente mucha nostalgia por boca estas animaciones estos diseños diseños dice que pero, pues nada más a ver, espérame vale varios meses, Mastardi bueno si se no 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 Y eso es como los consigo Ok Ok, si Usando este item Considera Durability Points Don't get arrogant Ok No matter the opponent Od Kendra Odend 3 2 5 6 7 no hay mucho que hacer ahorita no hay como mucha técnica no estamos ganando tantos puntos para hacer habilidades no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer no se veía tan sexy de afuera ruéganle con todo verde no hay mucho que hacer 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 y era de hecho de las grandes cosas que a mí me llamaron mucho la atención esas técnicas de combos que hacían entre personajes no hay mucho que hacer no hay mucho que hacer pero yo no hay mucho que hacer 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 Vamos a ir con los papás o qué? Vienen por el cetro, no? No. Un armón de monstruos nos ha alrededor. Nos hemos acerido en el momento más vulnerable. ¿Por qué no había una alerta de los resultados? ¿Quién sabe? Es como si se volvieron a la tierra de la misma. Los dos de ustedes, escucha. Debes que hacer para la ciudad de Crystal. Ahí, debo que le preste a la princesa de Nidharth. Pero, papá, queremos seguir y luchar. ¡Fúrbete! ¿No te llamaste a la princesa? ¡Va a Diana y ¡vá! ¡Mamita! ¡Other! ¡Mamita! Bueno, también no tenía mucho chiste, es un cofre en el palacio. ¡Mamita! ¡Vá! ¡Vá! ¡No! ¡Vamos! ¡Vá! 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 ¡A la princesa! ¡No voy a llevar dishonor a los nobles de Rosalia! ¡Soy un rey de la Rosa! ¡Y no voy a salir por mí misma! ¡Vamos! ¡Fuera juntos! ¡Sí! ¡Por honor de nuestra familia! Adiós, bruto. Verde. Lo que si recuerdo es que la serie saga siempre fue considerada muy muy de culto, muy exigente en su lado de RPG, me parece por lo que ando leyendo en el tumbaburros, que es una pequeña investigación que hice rápido antes del juego, que según yo, ahí como voy, pero no, pues si aquí lo necesito, órale, vamos a pelear, que chido, espérense. La serie saga siempre fue considerada, repito, muy muy tipo RPG muy de culto, porque y si, es un juego muy como de lo que conocemos ahora mundo abierto, obviamente eso no existía como tal en ese entonces, el concepto, el género, pero si era una libre exploración donde tú ibas encontrando misiones a lo largo de la verde, me rostizo. No, pues ni me dieron. Pues ahí quedó Diana. Oh, gracias a Dios, estás abierto. Rostizada. Hola, soy Monica. ¿Qué es tu nombre? Sí, tenía misiones abiertas incluso, y todas las historias que te iba contando, porque son como seis historias, cuatro historias, no me acuerdo. Ahorita les platico, les digo bien. Estas podían ramificarse dependiendo lo que decidieras e hicieras, y se iban uniendo. De hecho, igualmente que por ejemplo la serie de Mana, Mana, era muy este... Eran RPGs muy diferentes o muy clavados para la época, ¿no? Ahora tenemos Elder Scrolls, The Witcher, Fallout y todos estos juegos occidentales, pero los juegos de Japón eran mucho más lineales, obviamente estoy hablando de Final Fantasy y de Dragon Quest. Cuando llegan estos títulos, pues eran una cosa muy, muy novedosa, y marcaron mucho a ciertos jugadores. Por eso son franquicias muy, muy de culto. Sin embargo, por lo poco cortodoxos que son, nunca han tenido ese appeal para todo el mundo, ¿no? Y de hecho, lo pueden ver aquí, y de hecho creo que era bastante evidente. Cuando te dicen, ¿no? Por ejemplo, ve y destruye todos los, este, todos los monstruos de la cueva. ¿Cuál cueva? Hay dos cuevas, o es una cueva, tienes que explorarla toda, no te dicen. Es ve, tú haz lo que tienes que hacer, encuentra el final y ya. Igualmente aquí es de, encuentra la manera de llegar a la ciudad de cristal y busca al presidente, al presidente, al presidente, al príncipe Nate Harts. Romancing Saga, Minstrel Song, Remastered. ¿Otra vez? ¿Hola? Acabo de entender los Zippies. ¿También? Eh. ¿También? 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 en tiempos de pasado cuando el mundo era joven en aquellos tiempos y vuelvo a repetir, jamás lo acabé y no porque estuviera malo ni nada sino porque si, es bastante en ese entonces era muy exigente o sea, si lo comparabas como por ejemplo pues algún Final Fantasy o en mi caso, que fue cuando yo lo jugué es que no me acuerdo cuando fue según yo recuerdo, fue este me acuerdo por el señor de la guitarra, que no es una guitarra pero bueno si era como que decía Neto, o sea, Neto tengo que hacer todo esto pero bueno, miren Romancing Saga Minstrel Song te permite jugar varias historias a la vez y es más, vamos a jugar ahora sin los contenidos adicionales supuestamente, tenemos la historia de Albert, la historia de Aisha, la historia de Grey, la historia de Claudia, la historia de Hamil y la historia de Sif de Hawk Bárbara que son ocho historias en total muy al estilo ¿se acuerdan de Octopath Traveler? pues es igual si ustedes jugaron Octopath Traveler bueno, pues ya saben de donde se inspira más o menos estos juegos de hace mucho tiempo en donde se combinaban estas historias que no era ¿cómo se llama? este ¿cómo decirlo? rápido sí, me voy a llamar B ¿cómo ven? este eran poco comunes ¿no? no eran juegos tan eran juegos grandes pero al final como que todo se entrelazaba dependiendo de lo que hacías entonces era muy interesante en ese entonces ahorita ya pues tenemos incluso maneras más agradables de contar una misma historia o varias historias a la vez que hacen que sea más digerible ¿no? todo esto definitivamente este título en general sí creo que es más de un gusto adquirido más que de cualquier otra cosa especialmente por el hecho de que vean o sea por ejemplo tiene varios ataques puedes poner varias armas órale el chico reptil me agrada no sí es una es es uff y puedes manejar el barquito con lo que me encantan los barcos yay no pero esto está entretenido si es un es un juego muy muy peculiar no para todos creo que si quieren si a ustedes no les tocó esta época y les han interesado otros remakes u otras remasterizaciones de títulos del pasado o se han clavado con algún juego independiente que trata de emular este estilo podría ser un título interesante para ustedes igualmente si ustedes tienen la versión de playstation 2 pero pues ya no tienen donde jugarlo pues es una buena opción comprarlo está casi en todos lados yo ahorita lo estoy jugando en nintendo switch y la neta se ve bien digo pues obviamente no pues es un juego es un juego de quien sabe cuándo bueno de todas maneras luce luce muy bien ah no se muere si 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 que pasa si chocamos con el barco porque todos los héroes tienen florete bueno ahorita los dos son únicos héroes que escogí verdad de todas maneras ese pescado luna dura un montón hey heleno me atinó y listo dejen busco al barco porque quiero chocar con el no ya se fue el barco y bueno voy a hacerles ya el comercial completo porque ya nos vamos yendo romancing saga minstrel song remastered que repito es la remasterización del remake que salió originalmente para playstation 2 en 2005 ya está disponible en nintendo switch en playstation 5 playstation 4 steam ios y android el juego pues es un rpg bastante clavadito no es para todos es para aquellos que les guste la onda retro o quieran recordar viejos tiempos cuando ya han jugado pues el original o el mismo remake del cual fue remasterizado este título recuerden es un juego de mundo abierto donde puedes crear casi casi tu propia historia pues tú decides qué misiones tomar cuáles no y también eso significa que te vas a encontrar dependiendo lo que escojas con alguno de los ocho personajes que puedes escoger para empezar tu aventura y compartirla en este mundo llamado romancing saga este es el primer título de la historia según recuerdo creo que ya a forma de adaptación forma de remasterización están disponibles tanto el 2 como el 3 que no continúan la historia cabe destacar que es como un spin off secuela muy al estilo de final fantasy no continúan los plots pero si pues digamos tienen referencias los mismos dioses etc insisto como final fantasy pero esos también ya están disponibles en nintendo switch y en otras plataformas bueno amigos yo me despido muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño gameplay de román sin saga les voy a dar mis impresiones mis impresiones son que es un juego que me trae mucha nostalgia porque así eran los juegos de rpg de antes no te decía nada tenías que averiguarlo todo y este está peor porque aparte este está completamente abierto sinceramente yo no soy muy fan de la saga de la saga saga quise entrarle en su momento pero no me atrajo al 100% pero veo el encanto veo mucho mucho el encanto y créanme es una historia que trae mucho pedigree una franquicia que seguramente vale la pena tenerla en su librería yo me despido soy Eduardo Ramírez nos vemos en el gameplay y en directo y en más videos aquí en juegos juguetes y coleccionables bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.